Chicos y chicas hermosas, aprovechando que tengo un poquito de espinaca en la refrigeradora, voy a preparar hoy para el desayuno de mis hijos una simple tortilla de espinaca, queso y huevo. Yo tengo acá queso mozzarella que he rallado, pero ustedes podrían usar queso edan, queso fresco picado en cuadraditos. En realidad, el que tengan a la mano y no se van a complicar. La espinaca yo la tengo aquí picada y como rocío, conservas por buen tiempo tu espinaca, como la lavas y la desinfectas. Esto es muy simple, chicas hermosas. Compran su espinaca, la lavan las hojas con un poquito de bicarbonato, más o menos 3 litros de agua por media cucharadita de bicarbonato y las hojas después lo secan con un pañito o con papel absorbente y una vez que estén bien sequitas, la envuelven en papel absorbente, ese papel toalla de cocina y las guardan dentro de bolsa Ziploc y ahí les dura una semana. También podrían ponerlas dentro un envase de vidrio tranquilamente, solamente las hojitas y verán que les duran mucho más tiempo y verdecitas lindas. Así que ahora simplemente, una vez que tengan picada la pinaca y el queso picado o rallado, vamos a poner en una sartén un poquito de aceite. Yo uso aceite de oliva para todos mis aderezos. Rocío, no es bueno calentar el aceite de oliva. Bueno, es una costumbre europea adquirida de mi pozo porque en Italia usan aceite de oliva para todas las preparaciones por su sabor. Así que pueden usar también aceite vegetal, un chorrito y ahí mismo vamos a hacer la tortilla. Muy simple. Para esta tortilla práctica, rica y nutritiva, simplemente van a poner en una sartén un chorrito de aceite, no exageren, pueden usar aceite vegetal, aceite de girazol o aceite de oliva. Y una vez que esté un poquito caliente, van a poner aquí la espinaca que la tienen acá picada. Y este espinaca solamente la van a saltear unos 2 a 3 minutos e inmediatamente van a agregar los huevos. Los huevos, bátanlo previamente con un poquito de pimienta, una pizca y sal al gusto. Yo acá estoy, he batido 4 huevos porque voy a hacer para 4 personas. Y después de eso vamos a agregar el queso que eligieron ustedes usar. Yo estoy usando el queso mozzarella. Es muy simple. Se van a ayudar con una espátula porque van a ir moviendo constantemente. Como les dije, aquí solamente se trata de saltear rápidamente la espinaca que está previamente picada. Una vez que la salteemos, agregamos los huevos previamente batidos y condimentados con pimienta y sal. Y luego el queso ya estará lista para que puedan disfrutar con pancito o sola. También es delicioso. Y un buen jugo más que suficiente. Por favor, miren ustedes lo práctica que es esta tortilla. No dejen que esto sobre focine porque así estará listo en pocos minutos. Miren, ¿ven? Falta un poquito más. Y lo que ustedes ven acá ligoso es el queso. Huele riquísimo. Como ustedes pueden ver, esta opción es sencilla, práctica y sumamente económica. Esta tortilla de espinaca con huevo quedó sumamente deliciosa. Y lo estoy acompañando con un pancito caliente y un buen jugo más que suficiente. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!